Brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Hoy por ti Comenzamos el Hoy por ti y hasta acá nuestra querida Cara Martínez, ¿cómo está Carito? Bien Mati, ¿cómo están todos? Muy bien pues Para este día ya casi jueves Viernes chico Viernes chico Vamos con el Hoy por ti, con toda la energía porque vamos a hacer algo muy especial ¿Ah, sí? Sí, te estás riendo solo Estoy riendo solo porque vi la pauta Viste la pauta y ya está conectado con nosotros el que nos va a alegrar un poquito porque estamos tristes ¿Ah, sí está tristes usted? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque necesito reírme Vamos con Freddy Vicuña, risoterapeuta, ¿cómo estás Freddy? Hola Freddy Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien Bien, oye, necesitamos reírnos Energizarnos Sí ¿Cómo lo hacemos? Pasarlo bien, ¿sí? Ya, recuerden más o menos lo que era la risoterapia Ustedes son alumnos destacados de esta sesión de risoterapia Lo estáis diciendo para allá ¿Ya? ¿Recuerdan más? No, 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 no Estoy diciendo para qué sirve Acuérdense que la risoterapia sirve para liberar principalmente una hormona que se llama la endorfina Que nos produce la sensación de bienestar y placer Claro Y eso es lo que ustedes ahora la van a liberar Eso es, eso queremos hacer Sí, porque aquí el día está medio gris Estamos lloviendo Entonces hay que reírse un poquito más Subir el ánimo Ya, yo estoy Yo estoy aquí en Coquimbo El sol está radiante Perfecto Entonces traspásanos eso Ya, oye Les dejé una tarea para la casa ¿No tienen algunos materiales por ahí? ¿Tienen algunos materiales? ¿Algunos materiales? ¿Hojitas, globitas? Sí Ya ¿Los va a ir a buscar, Carito? ¿Los voy a buscar? ¿Los va a buscar? ¿Puedo ir a buscarlo? Sí Oye, ¿pero qué vamos a necesitar? Cuéntanos qué necesitamos, Freddy Hojitas, cartas y globos Si es que tiene Hojitas, cartas y globos Ya Claro Ahí los vamos a A ir a buscar Los tengo acá Ya, para empezar Con esta dinámica Porque la risoterapia Les recuerdo que es Volver a ser niños ¿Ya? Toda esta actividad Que estamos realizando Que vamos a realizar La podemos hacer En cualquier parte En cualquier lugar En la familia Con los amigos Pero nadie se atreve a hacerla ¿Ya? ¿Verdad? Yo solamente voy a ser Yo voy a ser un guía para ustedes Para que ustedes vuelvan a ser niños Vuelvan a sacar ese niño Y niño interior Que tienen dentro ahí escondidito Bueno, ustedes No, no tanto Ustedes son buenos Para la risa Bueno, para las chascotas Ya lo he visto Ya en unos chascarros Ahí lo he visto Muy animado Muy bueno para la risa Ya Tenemos lo material Tenemos todo Ya Ok No es que en un globito ¿Tiene algún invitado por ahí? Tenemos un invitado El día muy especial Que se quiso quedar Con nosotros A esta parte del programa De Karim Ah, genial Lo vas a conocer Tu frey hoy día Se llama Karim Es un tremendo periodista ¡Hola! ¡Bienvenido! Karim Oiga Oiga No se muevan en su cámara Ay, perdón Allá está su cámara Perdón, pensé que tenía que estar al lado de usted ¿Cómo estás, Freddy? Voy a intentar Hola, Karim Mucho gusto Reírme Sí, porque él es muy serio Tanto que le cuesta A mí me cuesta un poco reír Sí, él es muy serio Así que va a ser un tremendo desafío Oiga, vamos a conocerle esta faceta a Karim, ¿cierto? Porque todas las mañanas es muy serio El compuesto, anda la noticia Bueno, ahora vamos a pasarlo bien un poquito a Karim Así que suelte, se relaje Voy a tratar Voy a tratar Cuando uno es tímido Cuando uno es tímido Cuando uno es apretadito de cuerpo De genio Me dice Ay, qué miedo ¿Cómo lo hago? Pero voy a notar Voy a notar Dale, Freddy Mejor con lo que vamos Ya Sale Sale de ahí, Karim Sale de ahí, Karim Yo sigo Karim, ya Y todos los que están ahí Presquen un globito Presquen un globito Y lo inflan Vamos a ver Ya, un globito Sí, inflen un globito Ya Inflenlo Inflenlo de un Porte de una pelota baby, más o menos A rutina Es una rutina de payaso Oye, si nos ahogamos Ay, no puedo Ya, inflenlo Dale, Karim Karim Karim, ¿qué pasa? Que no puedes inflar Dale Espera Karim Vamos Eso No, si le tengo fe a Karim Ya, dale Dale otro poquito, Karim Dale más Dale más Un poquito más Así como lo tiene nuestro amigo ahí Listo Ay, Mati Ya Así Mati Ahí, ahí perfecto Hacen un globito ¿Está listo ahí? Karim, ¿está listo ahí nomás? No, no te esfuerces más Ya Ya, ahí Ahí, ahí Hágalo un nudito, Karim, por favor Le lo cerramos ya Un nudito Ay, tampoco puedo Karim Ayúdame, ayúdame Ay, no puedo No tengo guantones Tome Tome Un curso intensivo De cómo voy a hacer un nudo Tampoco Ya, ok Cuando uno Cuando uno era niño En los años 80 Ya, mira Cuando uno era niño En los años 80 Cuando vivías a cumpleaños Tenías Te pasaban un Un solo globo Y ese globo tenía que durarte Todo el cumpleaños Si no No tenías más globo Se recuerdan Bueno, ustedes tienen como 22 23 años No, no recuerdan los 80 Los años 80 Para ustedes nuevos Es todo lo que estoy diciendo ¿Ya? Sobre todo por acá Y lo que van a hacer Cuando a un niño Le pasan un globo Cuando a una niña Le pasan un globo Lo primero que empiezan A jugar con el globito Lo mismo que están haciendo Ustedes en este momento ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer ¿Ya? Eso, ahí está Muy bien ¿Qué le pasó? Se le arrebentó El otro globo Es que se le arrebentaron los globos Ah, ya, perfecto Mejor Lo que van a hacer ustedes Van a jugar con el globito Por todo ese sector Que tienen ahí Jugando Una cosa Una cosa Hay un DJ Que nos pueda poner Un poquito de música después Sí, ¿qué canción quieres escuchar? Cualquier canción Que sea para changuera Prendía 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 Ya Ustedes A ver, muéstrenme ahí Que no los veo Me muestran un poquito Por favor Aquí estamos No lo estoy viendo Eso, perfecto Ustedes lo que van a hacer Van a soltar el globito Y van a jugar con el globito Ustedes van a ir jugando ¿Que no se caiga? Ya Como niños Como niños Eso, lo tiran para arriba Como niños y niñas buenas Todos van a ser niños y niñas buenas Pero cuando comience la música Se van a poner traviesos ¿Qué quiere decir eso? Que el globo del compañero Pa'l lado ¿Ya? Ya Comienza la música Pa'l lado Jugar primero Jugar Cuando comience la música Ponerse cabros malos Ya ¿Se puede reventar también? Quitarte el globo O pegarte un globo Bueno, como son tres Se puede reventar también Pues eso es un tema Ya Ya Karim Karim, por favor Con delicadeza Usted es una gran persona Por favor Tenga cuidado Con las personas Con los niños buenos Con las personas Ahora si alguien más Si alguien más quiere agregarse O acoplarse al grupo Bienvenido sea Pero ustedes jueguen nomás Yo les diga Un, dos, tres Ustedes piezan Y después el DJ pone la música Cuando él quiera Ya Ya, listo Ya, perfecto Ahora pueden pasearse Con el globito Como niños Ya vamos Paseando Quiero ver tirando El globito para arriba Eso, DJ Cuando usted quiera No va a poner la música Que se pone a entrar Eso Paseando Eso, muy bien Oye Ya, paseando Por todos Eso Ahí está Y cuando pongan la música Se pone a entrar Y eso Una canción Para chanquera Así Eso Ahora Pídesen Aquí está el globo Karim Suéltalo Revienten los globos Revienten los globos No puedo No puedo No puedo Revienten los globos No puedo Revienten los globos Tíralo para arriba Karim Títaselo No Ok, ok Un aplauso para ustedes Niños Un aplauso para los niños Quedó uno Quedó uno Ya Ya Perfecto No pude Puta Karim No puede No puede Ser nudo Y no puede Reventar Nos gusta Lo siento Ya, me importa La dinámica de esto Mira, la dinámica de esto Es que entre más gente Es mucho mejor Porque obviamente Hay más desorden Claro Y todos los niños Lo que quieren hacer Es tener su globito Y el niñito travieso Quiere reventar el globito El otro Exacto Ah, entonces Esa es la dinámica Que usted Esa es lo que tiene que hacer Usted En su casa Ya O en su En su familia Ahora Pesquenla Hojita carta Ya Yo paso Hojita carta Cada uno Gracias Ya Ya La van a doblar Por la mitad Y después de uno Que queden cuatro partes Cuatro partes ¿Van a hacer un barquito? No No Ya Ya En cuatro partes Muy bien Excelente Ya Y de esas cuatro partes Las van a Los van a cortar Con la manita No la cortan En cuatro pedacitos Donde está marcado El relieve ¿Van a hacer? Eso Perfecto Usted que está naviloso Como pillos Usted que está naviloso Tanto tiempo que no hacía una manualidad Sí Técnico manual Tanto tiempo Parece que Ya Ya ¿Tiene los cuatro pedacitos? Ya Cuatro Mi mamá la hace Sí Típico eso Típico Vamos a hacer Y el día domingo Ya Van a pescar Van a pescar un pedacito de hoja Un pedacito de hoja Uno Y en la mano derecha Izquierda Como estiga Pésquelo Muéstrenlo al público Ya Y lo van a hacer Lo van a arrugar Y lo van a formar Como una pelotita Ya Después la otra hojita La otra De su hojita Y lo van a hacer así Con los cuatro pedacitos De hoja Ya Cuatro Se imaginan ya Lo que se viene Me gusta Me estoy imaginando Un lápiz big Un lápiz big Y un techo lleno ¿Se acuerdan la dinámica Que hicimos Este del grito? Sí Sí Ya Para liberar el estrés Esto es otra forma De liberar el estrés Pero Ya Con una Entre comillas Un poquito más Violenta Se puede decir Porque ese papelito No te va a pegar En nada Ya No te va Dañar en nada De nuevo DJ Voy a ocupar La ayuda Del DJ Del DJ Ya Sepárense Sepárense un poquito Un poquito Sepárense un poquito Ya Y ustedes Se van a A lanzar Las pelotitas Ustedes eligen Al que le quieran pegar Ya Ustedes Eligen Al que le quieran pegar Ya Y si tienen Y si se les cae Y si se les cae Una pelotita O en cuanto a una pelotita La recogen Y se la vuelven a tirar Ya Esto es para liberar El estrés Vuelvan a ser niños Relájense Ya Relájense Karim Aquí te tengo fe Ya que no pudiste Con el nudo del globo Ni reventarlo Aquí te tengo Toda la fe del mundo Para que lo puedas Vengarte De las personas Que se burlaron Sí Ya Ya DJ Cuando comience la música Ustedes Tierra Entre ustedes tenua Ya Y las pelotitas Que caen Las recogen Y las siguen tirando Y después el DJ Para la música Y ahí Hacemos unos ejercicios De respiración Para que La risa sea efectiva Ya DJ Cuando usted quiera La cara A la cuenta De uno Dos Tengo susto Y Tres Dale Eso Dale Dale Eso Dile Al camarógrafo Si estoy bien O estoy mal Te puede importar Ya lo nuestro pasó Me robó mi corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Emborráchate Eso sí que no sé Ok Listo 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 Ok Respira Por favor Ya dijimos que con el globo Ya no Ya no puedes Eso Ya respiración Respiración Ya Respiración profunda Y voten Eso Eso Muy bien A qué fueron con esta Con esta imagen A qué fueron con esta Esta guerra de papeles A qué tiempo los llevó A la infancia Al colegio Al colegio Ya Y por qué esto no los pueden hacer En sus casas Para relajarse Y para botar el estrés No sé si lo hago Hay que buscar Hay que buscar Ah Perfecto Karim Excelente A diario Es el idea Ya Ya la idea Amigos De esto Es como le dije Entre más gente Es mucho mejor Si lo pueden hacer En una fiesta Con amigos Una fiesta en familia Ya Todo con su Pase movilidad Obviamente Ya Así que lo pueden hacer Ustedes Con sus amigos Con sus compañeros Recuerden que la risoterapia Es volver a ser niños Traten de liberar el estrés Antes se decía Que la risa abundaba En la boca De los tontos Ya eso es totalmente Falso 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 Así que Lo invito a todos ustedes A que Vuelvan a ser niños Y se liberen de esto Y así va a tener el estrés Porque el estrés Combate la depresión Grande Freddy Así que un aplauso A ustedes Que estuvieron súper bien Gracias Karim También por acompañarnos Gracias a ustedes también Por invitarme Sí Pero quedaron ¿Lo pasó bien? Sí Lo pasé súper bien Freddy Te felicito Buena Gracias Cuando tengo un tiempito Porque no he tenido Nada de tiempo Con esta cosa Hay muchas empresas Que solicitan esta terapia Así que he tenido Poquito tiempo Para estar por ahí He viajado por todo Chile Así que cuando tenga tiempo Yo quiero visitarlos Los primeros Que quieran hacer Visitar a ustedes Te esperamos Freddy Un gran abrazo Y felicitaciones Por todo el trabajo Eso se agrada Después de un periodo De pandemia difícil Para todos Así es Así que Un abrazo Listo que estén muy bien Chao Freddy Estén bien Un abrazo Los quiero mucho Cuídense Igualmente Chao 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 Gracias.